Laucha Laucha Largada de la calle Ahí le mandé La Ivana Y Candy Ray Pero primera vez en la calle Vamos a ver como se defiende Candy Ray con 8 meses Ivana con un año Y Laucha Laucha la mamá de De Ivana Ahora si Desearme la carrera Para hacer que se pueda Laucha Laucha Secretaria Ivana Quiet, quiet 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 Puedo verse corriendo la estruz Ivana y Laucha Vamos perra Laucha Secretaria Haciendo el trabajo Recién se terminaron corriendo la calle Acá se corrieron una liebre Se me voy a dar un poco de campo El Candy A ver si lo podemos poner en estado Haciendo 8 meses Ivana un año No se había alcanzado a recuperar Secretaria Secretaria Y Laucha O la segunda No me deja ni levantarla Pero que le pasa que se escapa Pero que le pasa que se escapa Vamos a viajar La segunda Recién se corrieron una estruz Una liebre sin parar Y esta que viene Vamos a ver si hacen el trabajo Van a querer traer Candy No alcanzé a firmarla Se metió para acá Para dentro del El bajo Candy Secretaria Vamos loco viejo 8 meses loco Elijo mi niña Y Firpo Y Firpo La mamá esta a punto de parir Vamos loco viejo Muy bien Muy bien loquito Muy bien Muy bien Muy bien loco Muy bien Muy bien Se metió para dentro del bajo No pude cuando agarraron 8 meses el tratorcito Bueno Se nos dio Se lo lo mató uno Chao Vamos a ver como se ve Se castiga la perra Secretaria Laucha Ivana Y Candy Ray Vamos loco Paralo loco Paralo 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 Vamos quedando un poco Con la calochorra dao Después de haberse corrido Tres liebres Y una avestruz de la calle Vamos loco Vamos loco Vamos loco Vamos loco Paralo Caral Tres liebres Paralo Paralo Cachorros ahora sí, calentaron máquina vamos plumudo vamos cachorra vieja, es el Ivana madre e hija corriendo esa es la laucha que va a ser en punta ahí con secretaria el Candy Ryan da la vuelta ahí vamos Ivana tocayo ahí tenés a la alumna tuya vamos la secretaria vieja vamos Candy pasa por los hicos no se haga larga la carrera vamos Ivana vieja nomás ahí tenés tocayo gracias hermano por darme una mano haberme dado el campo y bueno, Ivana con un año Candy en su primer avestruz más o menos corrido y dando sus primeros pasos y un saludo para Christian de Pez que está medio jodido el ciático hoy mamá Christian no lo pude agarrar antes del eléctrico te imaginarás a donde no saludo loco Nico un abrazo hermano hermoso cumpleaños espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer espero que la gente se ha pasado bien ayer Gracias por ver el video.